Policía realizó mega operativo en la banda de Gilcaio. Más de 20 motociclistas fueron intervenidos por no portar documentos y el casco reglamentario. Los mismos fueron trasladados a la comisaría local. Una conductora fue enmarroqueada por resistirse a la autoridad. Internos del penal de Salanguillo presentaron talleres productivos y bazar como parte de su resocialización. Cámara fotográfica de escritor huancaíno no habría sido robada, aseguró funcionario del municipio Trapotino. Asegura que fue un malentendido. En el hotel le dieron una llave que no le pertenecía e ingresó a otra habitación. Madre de familia, quien fue víctima del último ventarrón que sucedió el pasado martes, tiene la esperanza que Defensa Civil visite su domicilio y evalúe los daños causados. Vecinos de la zona Los Jardines preocupados. Gigantesco árbol ubicado en la vía pública resultó debilitado por ventarrón. En cualquier momento podría colapsar. Grupo Terna intervino a un ciudadano, quien tenía requisitoria. Fue intervenido hace un tiempo por conducir su vehículo en estado de ebriedad. Era solicitado por el juzgado penal de Trapoto. Inhabilitado dirigente del SUTE, pretendería cobrar cotizaciones sindicales, aseguró secretaria provincial del SUTE. Ex vicepresidente de la Federación de Productores de Arroz califica de intransigente a presidente de Federación de Arroceros que anunció reinicio de paro indefinido. Ex combatientes realizaron esta mañana una movilización pacífica por las calles tarapotinas. Exigen, aprueben ley 1169.